Iba sola por la calle, desde lejos me miraste No quisimos detenernos, nos cruzamos, ignorándonos, aparentamos frialdad Ocultamos la necesidad, no desistí mi caminar No volví la vista atrás No volví la vista atrás No es ir a favor del tiempo, careciendo de mis alas No hay espacio hacia el encuentro, pasará otra oportunidad Sigue firme nuestra dignidad No abandoné, fin caminar No volví la vista atrás No es el momento No es el momento No volví la vista atrás No volví la vista atrás No volví la vista atrás